El Teatro Vocacional Corrientes ya está ensayando para poner en escena La Barca Sin Pescador. Conversamos con María Dolores Arigosi y conocemos a parte del elenco. Sí, ya estamos ensayando, estamos embalados, la historia es hermosa. La Barca Sin Pescador es una obra hermosa de Alejandro Casona. Lo principal es que el elenco, el vocacional, cuando volví a invitarlos a que nos juntemos para esta obra, me respondieron, pero satisfactoriamente todos, vinieron todos, hice una reunión y todos quieren participar. Entonces ya tengo el elenco formado, son 11 actores, tenemos traspuntes, ya tengo que ir a ver a los maquilladores, yo creo que va a ser un éxito. ¿Para cuándo está prevista la obra, María Dolores? La obra está prevista para el mes de octubre, porque no te olvides que son muchos personajes, en su vida privada todos son profesionales, cada uno con su carrera, entonces hemos resuelto, son muchos personajes, la obra muy importante, hemos resuelto prepararla bien, ensayarla bien, y yo creo que para octubre ya puedo pedir el teatro, ojalá que tengamos suerte y lo consigamos, y entonces le vamos a rendir ahí un homenaje que eso es lo que queremos rendirle a Pepe. Saber que el teatro está vivo, que el vocacional, que él lo dirige desde que tenía 22 años, mi esposo falleció a los 82 años, es toda una vida, toda una vida dedicada a esto, que verdaderamente era nuestro gran hobby y nuestra gran pasión. Seguramente aunque no lo veamos, él sigue dirigiendo espiritualmente este vocacional. Yo creo que sí, yo soy muy creyente, yo soy hija de María, siempre fui de jovencita, me puse bajo la protección de nuestra señora, y entonces yo creo que vamos a salir y que vamos a andar bien, y que el vocacional va a seguir sembrando cultura. En líneas generales, ¿cómo es La Barca sin Pescador? La Barca sin Pescador es una obra misteriosa, con un personaje de fantasía, como es el diablo, que ofrece devolverle toda su fortuna a un hombre que lo perdió todo a cambio de su alma. Y ahí empieza la trama. ¿Cuánto tiempo dura? Y la obra tiene tres actos, es corta la obra, no es muy larga, tiene tres actos, yo creo que en una hora y 15 minutos va a estar terminada. ¡Gracias!